¡Muy buenas a todos! Seguimos en... En esto... En el... Perfect... 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 De toda la vida... Así que vamos a seguir dándole cañita a esto... Me imagino que ya por el título ya sabéis dónde estamos... En Sniper... 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 Así que voy a contaros un par de cosillas... He hecho... Un par de avances... Vale... Bueno... Básicamente en entrenamiento lo que he hecho es... Mejorarle un punto más... Vale... Me ha parecido aquí... Un... Un palo... Entonces ahora en vez de ganar 7 puntos en cada entrenamiento... Gano 8... He subido un pelín más las cosas... Tampoco mucho más... Sobre todo el rango de... De arquería... Pues lo aumenta un poquito más... Y un pelín todo lo demás... Tampoco toca mucho más... Tengo aquí para subir un punto... Y... Y no sé... Aumenta las cargas máximas... Directo habilidad de arco... Probabilidad de disparar una flecha envenenada... ¡Uhm! Esto no está nada mal, eh... ¡Mmm! ¡Mmm! Claro... No sé si... Si ponerme... Vamos a ponernos más cantidad de... De... De parar y... Sobre todo de... Aquí necesito... Requiere rango oro agilidad... Vale, pues ya está... Pues le ponemos para que nos baje un turno... Y para que... Bueno, espera... Uy, he quitado todos... Bueno, no pasa nada... Tenemos aquí uno, aquí... ¡No! ¡Dios! O aquí uno, aquí otro, aquí otro... Esto teníamos seguro... ¿Vale? Luego le pusimos uno aquí... Quiero que... Bueno, claro... Tengo que ponerle uno aquí... Probabilidad... Y... Eh... Que mejore el daño... Venga, perfecto... Lo dejamos así de momento... Bueno, el inventario... He gastado... Bueno, de hecho vamos a ir... Y os lo enseño... Me he venido al herrero... Vale, y me he gastado... Eh... Dinerito para las armas a distancia... Y dinerito para las armas... Eh... Que teníamos para mejorar las de palo... Pues por lo menos a las de hierro, ¿no? Con lo cual ya lo siguiente necesitaríamos tres y tres para ampliar una y una, ¿no? Eso he hecho por un lado... Luego por otro lado antes que se me olvide en el museo... He encontrado... ¿Os acordáis que había como niños sombra por ahí perdidos y demás? Bueno, pues me he venido hasta el final de aquí... Y me he percatado de que aquí hay otro... Otro niño perdido... Madre mía, así vamos nosotros... Encontrando a los niños perdidos... Por la vida de Dios... Vale... Más cosillas... Eh... Pi, pi, pi... La taberna... En la taberna no hay mucho más... ¿Vale? Está por si la queremos contratar... Y poco más... Así que nos vamos ya... A nuestro... Tipejo... Aquí hay... ¿Cuál es personaje? Madre mía... Bueno, eh... Tenemos las armas... Eh... Ya mejoradas... ¿Vale? Entonces tenemos... La típica de... Escudo y espada... Este produce aturdimiento... Ya sabéis... Un ataque gratis... Debilitar... Probabilidad de daño por muerte... Y un por dos... Este es el que más daño hace... A melee... Básicamente... De hecho... Esto lo que tiene es que su... Golpe tal... Pega todos a la vez... Y luego el soul... Magia esta... Que bueno... Que ya iremos viendo poco a poco... Porque aún no lo he... No lo he... No lo he habilitado... ¿Vale? Ahí lo dejamos de momento... Ya veremos poquito a poco... Así que... Como ya sabéis... Tengo 913 puntos... Más 18 cada vez que sume a 1... Pero vamos a ir poquito a poco... Así que... Encontrado visto... Dicho... Oye... ¿Me he equipado ya? Inventario y todo... Sí, me he equipado esto... Esto... Ah... El arco... Vale... Le damos aquí... Equipar todo lo mejor... Tenemos un arco nuevo... Y un cuchillo oxidado... Que sinceramente... No... No cambia nada... Pero bueno... El arco sí que nos mejora un poquito más de daño... Con lo cual ya hacemos mil y pico... Nos hemos equipado el anillo que nos dieron... ¿Vale? De no tenerlo... A tenerlo... Aumenta el daño de distancia... A 1113... Y aquí no tenemos nada... Así que he dicho todo lo cual... Y resumido todo lo que he hecho... Vamos a donde estábamos... ¿Seguimos a por el huevote? Y aquí... Vamos a ir por aquí... Chafatopos... Venga, por los chafatopos... Ahí vamos... Chafatopos... Sirparse... Haz como te he enseñado... Respira... Y dispara tu arco con espacio... Bajo... Ah... Vale, vale... O sea que lo que me hace es... Me añade un ataque más... Vale, vale, vale... Y se va recuperando, ¿no? A ver... ¿Cuánto tardo en poder utilizarlo de nuevo? Tengo que subir el ataque ya, ¿eh? Y además que se nota... Tengo que subirlo un poco... Para poder matarnos del tirón... Vale... Sartalaga que lanzo automática... Perfecto... Vale... Tarda como... Como dos, ¿no? Entonces si yo hago así... Le pegas a ese... No le matas... Tampoco ataco... Vale... ¿Cómo voy de vida? De vida voy bien... O sea que de momento no me hace fácil utilizar nada... Vamos a utilizarlo en el siguiente y en el último... Me cae... Estos tíos son duros ya, ¿eh? Eso sí... Vamos a ver... ¡Súper piticazo! ¡Mamá topo! Bueno, has fallado... Le doy una... Dos... Uy... Aquí no se lo hago yo... Ha estuneado... Con lo cual ya... Le pego por todos los lados... Vale... ¡Nuevo enemigo descubierto! Nos dan una corona más... Y abrimos cofre... Vale... Tres bolas para dar al champi de comer... Perfecto... A tope con los topos... Más 20% de salud... Vale... Bueno... De momento me voy a dejar el de... Daño a distancia... Y lo que vamos a hacer rápidamente... Es subirnos... Venga... Hasta... Vale... Perfecto... Lo subimos a plata... A ver qué tal ahora... Venga... Intento desesperado de emboscada... Bueno, bueno... Que nos emboscan... Que nos emboscan... Vamos a por ellos... 16.000... Deja que soy un crítico loco... Vale... Aún tengo que subir más el daño... Mira... 12.000... Y el Wolfie este... ¿En serio? 12.000... Vale... Vamos a ir... Ahí está el Wolfie... ¡Anda! Que has fallado, crack... Que se vaya ahí... Restaurando... Vamos a hacer un... Eso es... ¿Qué suena el pli-pli este? Venga... Esa es buena... Vale... Nos quedamos por el último... Le vamos a dar de todo... A ver si es que... Esa es buenísima... Dale un flichaje... ¡Madre mía! Uff... Se me ha olvidado el crítico... Me he emocionado... Le he hecho de todo ahí... Nada... Ahora vas y lo cascas... Jueves a por otra crack... Vamos... Que me dan más equipamiento... Hombros y cascos... Perfecto... Vale... Vamos a darle al champi... Ahora a todo lo que tenemos... De momento nos vamos a equipar... Inventario... Vamos a poner todo lo mejor... Por lo cual... Esperamos a ver que nos sube... Vale... De un 1,3% más... Un 1,3% más... Ok... Ya tengo todo de salvaje... Y de aquí... Pues bueno... Si queremos más 20 de salud... Ah... Puedo activar los dos... Ah... Vale... Perfecto... Pues nada... De momento puedo tener dos activos... Sin ningún problema... Y tenemos tres... ¿Vale? ¡Uy! Un punto de habilidad... Pues con el puntito de habilidad... Nos lo vamos a dar... Al contraataje más rápido... Aunque... Bueno... De bronce... Bueno... Da igual... ¡Seguimos! ¡La manada! Vamos a por las manadas... A ver que son... ¡Uy! Lo ocurre... 13.000 de vida... Tengo que mejorarle bastante... El daño... He intentado bloquearle... Pero... A ver... Si lo hago a tiempo ahora... Ahora sí... Contraataque... Perfecto... Vale... Eso es... Ahora atacamos este... Con esto... Y lo stuneamos... Contraataque... Perfecto... Vale... Aquí simplemente lo hemos parado... Dale ahí a tope... Dale con el fuerte... Eso es... Dale... Dale con el fuerte... Dale con el fuerte ahora... Le hechazo... Y atacamos... Ahora me voy a proteger una vez... Contraataque... Buenísima... Uno menos... Venga... Ahora hay que aguantar como campeones... Uf... Tiene mucha vida ya... Voy a tener que ponerme... Serio a subir el ataque... Un turno más me queda... Aguanto bien... Vale... Puedo incluso esquivarle... Perfecto... Contraataque... Flechazo... Lendiño... Y le vamos a dar un flechazo ahora... Perfecto... Lo puedo esquivar... Pero ya no lo cargamos... ¿No? ¡Bos! ¡Qué gestión más buena! ¡Sí, señor! Que ha andado cerca ya... Andado cerca... Necesito subir ya bastante más las habilidades... Vale... Esa es la buena... Esa es la buena... Esa es la buena... Vale... Vamos a hacer una cosa... Antes de subirnos a por lo último... Como veo que estoy sufriendo un poquito más... A ver... La defensa me sube la salud... Y el daño de bloqueo... Y tarda menos tiempo en recargar... E igual me pasa con esto... Me sube la salud... Vale... Pues vamos a subirnos un poquito más la salud... No vamos a subir esto... Porque el daño a distancia realmente... Y probabilidad de lanzar... Bueno... Vamos a subirnos salud y defensa... Vale... Hemos gastado todos los puntos que tenía acumulados... Así que no... No hemos copado ya esto, eh... Vamos a volver... Vamos a meternos... ¡Uno! Lo que de cosa... ¿Y esto? Esto es nuevo... Casa... Construir... ¿Mi casa? ¿En serio? Vale... Una esplanada para mi casa... Construir... Ganancia de... ¡Uh! De experiencia por 2... 50... ¡Ay! Le doy aquí... ¡Ah! Me dan el doble de experiencia... Pues si me dan el doble de experiencia... Al hacer mi casa... No vamos mal, eh... A ver... Le hago el murito... Vamos a poner la parte de arriba... Que se vea el tejadito... Con la antena parabólica... Venga... Le ponemos una banderita... Y ahora cuidado... Que ya nos piden mucho, eh... Ah, mira... Voy a poner una ventana... Una puerta... Le vamos a poner la puerta... Eso es... Y lo vamos a dejar... Bueno, es que claro... Si me dan... La cuestión es... Si me dan experiencia... Para ganar los entrenamientos... Si me dan experiencia... Para ganar los entrenamientos... Ojito, cuidado... Que no nos viene mal... De momento lo dejamos por ahí... Quieto... Échate para atrás... Vale... Esto por un lado... Luego tenemos por aquí... Vamos a ir al museo... Para que nos dé más pasta... Come... Come, crack... Más 40 al año... Más 40 al año... Más 40 al año... Pues nada... Hay... También hay perlitas de estas... Que son las que yo quería... Y subimos nivel de experiencia... Perfecto... Perfecto... Esto que es... 1,8... Ole... Vale... Por cintito... Muy bien... No vamos mal... Y por aquí... Nada... Lo del registro este... Le he dado una vez... Tu parte... 600 al día... Vale... Y si yo invierto... 108 más... Al día me da 1,2... Vale... Es decir... Que contra más invierte en el museo... Al día más me revierte a mi dinero... Me imagino que al día serán de... De... 4 horas nuestras... ¿No? Me imagino... Con lo cual... Si al día me dan 1,2... Pues no está mal... Pero claro... Si en vez de 1,2 me dan 1,8... Pues hemos triunfado... Y ahora... Me dan 2,4 al día... Vale... Entonces con esto... Ya recogemos pasta... Que no está nada mal... ¿Qué más tenemos por aquí? A ver... Por aquí tiene alguien hablar con nosotros... ¿No? ¿Qué te pasa, crack? ¡Ah! Aquí estás... Me alegro de que te encargaras... De ese topo gigante... Me ha gustado lo mío, eh... ¡Eres bastante cruel conmigo! ¿Sabes? Pero por qué la gente se pone así... ¿Qué le pasa a esta gente? Me alegro de poder volver a visitar las minas... Gracias, McDragon... De nada, crack... Así somos... Y puedo invertir... En estas... No me convence mucho... La verdad... Todo se ha dicho... Pero de momento... Que me haga las armas salvajes... Eso es... Vale... Vamos a ver las armas salvajes... Lo primero... Inventario... Armas salvajes... Me daño por bloqueo... Vale... Ya me sube bastante más las stacks... Vale... Pues... Nos cogemos los... Toc, toc... O los tac, tac... Habilidades... Nada... Y aquí... Seguimos con lo mismo... ¿No? Perfecto... Vale... Pues... Armas salvajes de momento no quiero coger... Me guardo esas tres... ¿Cuánto necesito para ampliar esto? ¡Tres! Bueno... Vamos a guardarlo... Y si no veo nada interesante... Lo dejamos en la taberna... Todo igual... ¿No? Para contratarla... Y poco más... Y en el herrero... Pues... Me falta este... El próximo 101... Toco... 101... Y no tenemos que gastar más sitios... ¿No? No hay nada nuevo... Salvo mi casa... Vamos a darle a construir... Y que me piden 14... ¡Oh! ¿Los 14 me pedían para lo siguiente? Vamos ya... Claro... Si le digo... Me va a decir que... Que no es a la china... Vale... Pues vamos a mejorar el entrenamiento... Ahora sí que sí... A tope... Vamos con ello... Mejoramos el entrenamiento... 177 nos quedamos... Nos ponen dos postes... Madre mía... Y ahora me imagino que... Vamos a entrenar un poco de melee... Mira... Más nueve... A ver si... Atino... Hacer las 30 estrellas... Es que poco si da... Bueno... He entrenado hoy... ¡Oh! ¿Y eso qué ha pasado? ¿Eso qué ha pasado? Vale... Perdonad... Es que me he quedado... Todo empanado... No sabía que era eso tío... O sea que ahora vienen volando... ¿No? Muy bien... Perfecto... Cuidado ahí... No voy así chungo esto... ¿No? ¡Vamos! Que ahora vienen volando... Loco... Me hacen arcos super extraños... Con lo cual... Está... Bastante complicado... El hacer las 25 seguidas... Derecha... Arriba... Izquierda... ¡Chaval! ¡Qué chungo es esto! ¡No! Le da antes de tiempo... Pero mal... Bueno... A menos no me han cortado la racha... A ver si ahora la completo... ¡Vale! ¡Buena! ¡Buena! Ahí hemos completado la racha... A ver... Esto va... ¡Más rápido! ¡Vale! ¡No! ¡Chiquísimo! ¡Chaval! ¡Madre mía! Bueno... Bueno... Lo bueno es que ahora lo suma de 9 en 9... Que quieras que no... Tengo que hacer una racha de 15... Vamos a intentarlo... A ver con unas manzanitas ahora... Si lo conseguimos... ¡Vale! La racha de 15 hecha... Ahí estamos... Ya hemos completado... En cuanto me den un golpe lo dejo... En cuanto me salgan las otras... Las manzanas voladoras... Flipas... A ver... Derecha... Izquierda... Arriba... Derecha... Izquierda... Derecha... Izquierda... Arriba... Derecha... Arriba... Derecha... Arriba... No sé qué lado es ya... ¡Undo! Ya ves... He dicho que en esto... Y vamos a hacerlo a tope... ¡Vamos! A ver... A ver... Vale... Esto ya... Vale... 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 Bueno... 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 Lo que nos han dado... Mirar todo lo que... El ratito que he estado... Y solo he hecho un cuarto... Y lo he hecho bastante guay... Eso sí... Hemos subido un nivelillo... A lo cual... 235 puntos... Que se lo vamos a subir todo al año... Para hacer mucho más daño... Vale... ¡Fua! Venga... Vamos a continuar con lo último... Y ya vamos a ir dejándolo... A ver... Guardia real... Llegaremos ya aquí... ¿Será esta la última? Vamos a ver... ¡Batalla! ¡La guardia real! Venga... Uno fuera... Mira... Son 15.000... ¿Cuánto quito ahora de daño? Vale... 7.000... O sea... Son 14... Sí... Unos 15... Efectivamente... Cuando tienen 16 de vida... Ya no hago nada... Pero vamos... No está mal... No está mal... Venga... Eso por ahí... Dale duro... 77... Bueno... Vale... Va a ir la cosa... Venga... Va a ir la cosa... Vale... Vamos a... Ahí... Ahí... A ver... Con calma... Vamos a hacer una cosa... Contraataque... Y ahora a este... Le vamos a hacer de todo... Sí... Sí... Tú curale... Que vas a flipar... ¡Toma! Para que le cures... Contraataque... Perfecto... A un flechazo... Que se lo merece... Ya está... Ahí estamos... 15.000 y 15.000... Sí señor... ¡Vamos! Vale... ¡Victoria! Ahí lo tenemos... Me das dos... Trebolillos de esos... Para darle de comer al otro... Y que me suba más estadísticas... ¡A tope! Sí señor... Vale... Ahora... Rubí real... Es que tengo curiosidad... Pero vamos al stamps perdido... Venga... 16 minutillos... Nos da tiempo... Va... Stamps perdido... ¡Ojo! No tenía ni el ratón puesto... Creo que le he dado... In extremis... Vale... Golpecito... Me quita un poco... ¿No? 5.000... Vale... Asumible... Bastante asumible... Tengo que subir mucho... El... El daño... ¿Eh? O sea... Es una exageración... Lo que tengo que subir el daño... Porque siempre vamos ahí con... ¡Eh! Con la puntita... A ver... Vamos a hacer un... Eso es... Es que... Tengo que subirle mucho el daño de arquero... Porque realmente no me... Porque es gratis... Está ahí de gratis... Y ya está... Oye... Tengo que empezar a esquivar... Porque me están curtiendo el lomo... ¿No? Si esquivo así de bien... Vale... Vamos... Ahora sí... Vale... Ya no voy a esquivar más... Vale... Y... ¡Hola! Y es que ves... No le he matado con lo poco que le quedaba... Vamos con el último... ¿Vale? Vamos a darle a tope con todo... Eso es... Bloqueamos un poco mal... Flechazo... Doble flechazo... Tengo uno para esquivar todavía... Pero nos da tiempo... Bien, 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 bien... Cuatro mil de vida nos han dejado, ¿eh? Ojito con el cuatro mil de vida... Vale... Tengo que subirme o la vida... O la defensa... O... Hay que mejorar esto como sea... Dieciocho minutos... Vamos a dejarlo aquí... Vamos a dejarlo aquí... Justo para el rubí real, ¿no? Sí, rubí real... Vámonos a... A la casa... ¡Puf! Vale... Lo tenemos todo aquí... Ya tenemos... Es que tengo trece monedas... Ya otra vez... Tengo trece monedas... ¿Qué hago? Me construyo la casa... Me subo el entrenamiento... Compro las... No, dieciséis será, ¿no? El herrero... Bueno, puedo comprar estas... Vale... Nivel tres... Con lo cual ya son... Mira, noventa y cuatro... Que claro, ya subo de cien diez... Está ahí la cosa bastante bien... Nos la ponemos... Inventario... Mejoramos... Con lo cual... Pues mira... La diferencia hay... Más setecientos cuarenta y nueve de daño a distancia... Y este... Pues bueno... Simplemente pues... No afecta estadísticas... Esto es algo aleatorio que hace cuando le sale del penguete... Vamos a irnos... Aquí... Al museo... Mira, diez mil... Pues al día... No sé si será al día... Pero... Cada vez que vengo... Me dan, ¿eh? Vale... Me ha subido un montón de cosas... Un poquito de experiencia... Nivel veintiuno... Ocho turnos... ¿Y esto qué es? Por realidad de robar soulones durante un ataque de melee... Cero cuatro... A ver... Está bien que me den más soulones... Porque contra más soulones... Más podemos mejorar... Más experiencia nos dan... Más dinero nos dan... Con lo cual todo es fenomenal... Y de hecho tengo que desbloquear la magia... ¿Me da para desbloquear la magia? Bueno, aquí se... Al entrenamiento... Cuatro... ¡Desbloqueamos la magia! Y ahora sí que sí... No, venga... Es que son diecinueve minutos... Venga... Aunque sea para veinte... Destruyo objetos... Vamos a ver cómo es la magia... Ojo... Ah, vale... Que lo muevo con el ratón... Lo muevo esto con el ratón... O sea, hay que hacer... Vale, 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 vale... ¡Uf! Es complicado, ¿eh? No se mueve tan fácil... Como... Parece... Vale... Bueno, pero al menos... Lo voy solventando bien... Vamos... ¡Uah! Vale, tengo un tiempo para hacerlo... Lo que la bolita... Sea grande o pequeña... Hay que coger esto... Ya está bien... Arriba... Abajo... Vale, la sensibilidad es un poco... Como ello quiere, ¿sabes? De ahí la dificultad... Y contra más rápido... ¡Uy, bueno! Me da tiempo a eso... Contra más rápido lo muevas... Más rápido se gasta... Es guay esto, ¿sabes? ¡Vamos! Vale, vale... Venga, va bien... Vale... Rápido... Tienes un tiempo... ¡Vamos! Eso es... Cogemos la estrella... La cogemos... Bajamos rápido... Vale, este... Este entrenamiento es bastante rápido... De por... ¡Sí! ¡Uf, chaval! Vale... Tengo cogido un truquillo ya... Que es como hacer una especie de círculos... Entonces, ¿ves? Haces así como círculos... Y... ¡Rápido que se me acaba el tiempo! Vale... Vale... Círculo grande... Ande o no ande... Círculo grande... Eso es... ¡Uf! Lo tengo, lo tengo, lo tengo... Los círculos... Los círculos son de hard power... Vamos ahí... Eso es... Bajamos... Son como patrones... Si os dais cuenta... Son como patrones... Luego tú haces los patrones... Como te dé la gana, ¿no? Pero... El rollo está ahí... Oye, pues estamos subiendo bastante bien la magia, ¿eh? La magia y esquivar... Se me dan bastante bien... Vale... Eso es... Un círculo grande... Cogemos estrella... Izquierda, derecha y arriba... Eso es... ¡Vamos a tope con la magia! Bueno, 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 bueno... ¡Fantástico! Vale... Eh... Rápido, rápido, rápido... No, esto lo he hecho como... ¡Como el orto! Venga, ya está... Lo hemos hecho bastante bien... ¡Fua! Mira, hemos subido rango madera de una... ¡Bola de fuego! ¡Una bola de fuego de verdad! Recarga 10 turnos... Bueno, 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 bueno... Vale... Nos da... Un nivel... Casi dos... Nos permite... A ver... Nos da dos puntos... Daño de soul magia... Todo lo que nos den... Daño de bola de fuego... Venga, pues perfecto... Pues ahí vamos... Bueno... Vale... Pues nada, ni tan mal... Ahí lo tenemos... Aquí lo dejamos por hoy... Ya está bien... Espero que os haya gustado... Y en el próximo episodio... Mejoraremos más... Intentaré entrenar un poquito... A ver si me da tiempo en estos días de verano... Que da menos tiempo a todo... Eh... Me he metido mucho... Pero en general es subiendo series... Eh... Bueno, ya lo iréis viendo... Tengo nuevas series y demás... He empezado buenas que otras... Me he metido en tantas... Que no sé cómo lo voy a hacer... Pero intentaré que a la semana... Por lo menos haya un par de capítulos de cada una... Uff... No sé... Me he metido mucho perejena... Espero saber salir de todos ellos... Espero que os haya gustado... Y en la próxima más... Adiós, chao, chao...